Continuamos acá en De Mañana e inmediatamente vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan Lantigo. ¿A qué nos trae Gerjan? Hay mucha gente esperando. Sí, 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 hay mucha gente esperando el comentario. Quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Génesis Ariel Méndez, quien es el director de Telenor.com.de hoy y director del programa Los Osobrosos y conductor también que está convalesciente estos días de una operación en una pierna. Pero está ya recuperándonos. Así que saludo para mi amigo Génesis Ariel Méndez. Pronta salud para que tengamos pronto por aquí, hermano. Bueno, lo que pasó ayer, los hechos, ya todo el mundo lo conoce, la situación que se dio con el voto automatizado, que para la gente que está diciendo, por ejemplo, lo del pataleo, yo sigo, y esto me lo tendría que guardar para mí, porque ya no será implementado. Yo sigo creyendo, así como lo dijo Franklin Romero, en el sistema moderno del voto automatizado. Sigo creyendo. Sin embargo, lo que sucedió ayer, como dice el presidente de la Junta Central, no se puede tapar. Hubo un fallo que se dio. Y quiero iniciar precisamente hablando de esa parte, de lo que pasó, porque creo que se debe hacer una investigación seria y que se busque quién fue el culpable o quiénes fueron los culpables de lo que pasó. Porque yo no creo, yo no creo que la Junta Central Electoral dijera, está todo listo y que entonces, a sabiendas de que había un problema. Se sabe que el sábado en la tarde, tarde-noche, surgió una situación en una gran cantidad de colegios electorales de que las boletas no subían, es la información que tenemos y la que ha dado la Junta, no subían y cuando subían, subían incompletas. Se ha dicho que no se le informó a los partidos políticos, que no se le informó a la OEA, que no se le informó a los observadores. Y yo, como siempre vengo aquí a tratar de acercarme a lo más que yo puedo, a lo que yo creo, ojo, a lo que yo creo que es la verdad. Yo quiero que los muchachos, por favor, me coloquen ahí. Lo que dijeron los observadores de la OEA, el presidente, el expresidente chileno, ¿verdad? Que habló en rueda de prensa. Vamos a ver. La misión de observación electoral de la OEA comprende la decisión de la Junta Central Electoral de la República Dominicana de suspender la totalidad de las elecciones municipales. La misión fue informada durante la noche del sábado sobre problemas en la configuración de la OEA en las máquinas de voto automatizado. Posteriormente, la Junta Central Electoral sostuvo una reunión de los partidos, como ustedes lo saben, presencia de equipos técnicos de la OEA, que han estado desde hace bastante tiempo aquí en el país, para informarles la situación y consensuar un protocolo para la solución de este problema a partir de las 5 horas de la mañana en el día de hoy. No obstante lo anterior, los observadores de la OEA desplegados... Ustedes escucharon, ¿verdad? Y esa es la ventaja de la tecnología del nuevo tiempo, que todo queda grabado. ¡Ay, qué bueno que todo queda grabado! Dijo él, que está presidiendo, es el presidente, que no me acuerdo el nombre ahora, si lo pudieran conseguir los muchachos, el expresidente chileno, que es el que está presidiendo la comisión que está aquí de la OEA, dijo, fuimos informados, se llamó a los partidos, consensuamos que a las 5 de la mañana del otro día íbamos a revisar todo y a darle seguimiento, sin embargo, se determinó que no había solución, porque en principio era supuestamente remediable el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que lamentar de esta situación? De este fallo, o de esta intención de que el proceso fallara. Es las pérdidas económicas que hubo en la República Dominicana, especialmente de los candidatos, que invirtieron muchísimo dinero, trabajo, logística, y que lo perdieron, que van a tener que redoblar el esfuerzo. El trabajo de cada uno de los partidos, de los equipos de los partidos que trabajaron con muchísimo entusiasmo para llevar a la gente a votar, para conseguir el voto de la gente. Eso es lamentable. Y también es lamentable que se perdiera el esfuerzo de los dominicanos de movilizarse a las diferentes partes del país y que no pudieran ejercer el voto. Ahora bien, no es cierto, y yo estoy hablando ahora para la clase pensante, no para los fanáticos, no para los fanáticos. No es cierto que se viera lacerada la democracia. Está pospuesta. A nadie, por ejemplo, se le pidió votar. Yo no voté. Y cuando vengan las elecciones, voy a votar. Voy a votar. O sea que la democracia, tú no puedes decir, se laceró la democracia en la República Dominicana. No porque no se eligió a nadie. No se eligió a nadie. Usted va a tener la oportunidad de elegirlo. Usted tiene la oportunidad, y eso está totalmente garantizado. garantizado de que usted va a poder elegir a las autoridades. Y por tanto, yo no entiendo por qué el alboroto de que la democracia, que la democracia, que la democracia. Los tiempos de las dictaduras están superados en nuestro país. Quiero hacer ahora una comparación. Sí, Eduardo Frey, es el presidente de Chile, que ustedes vieron, ex presidente de Chile. Ahora bien, la gente que se ha montado en la ola del se los dije, en la ola del fraude, supuestamente de octubre del año pasado, yo quiero decirle, es incomparable, es incompatible la comparación. ¿Por qué? Fácil. Israel, está entrando una llamada aquí. Fácil. Lo que pasó ayer era que la boleta, si me permiten desarrollar Israel, por favor, la llamada para un poquito más tarde. Las boletas no subían completa. No subían completa en una gran cantidad de los colegios electorales. No fue que hubo alteración de resultados. No se dijo que hubo en octubre de 2019. ¿Y por qué? Yo le puedo asegurar a ustedes que en octubre de 2019 no hubo fraude. Ah, pero qué fácil. La tecnología me lo permite. Muéstrame la fotografía, por favor, Israel, de lo que dicen las encuestas. Y esto va a parecer redundancia. Si es verdad, si es verdad que a Leonel se le hizo un fraude en las elecciones del 2019, ¿por qué en todas las encuestas él aparece siempre debajo de Gonzalo? O del PLD. Porque esos votos no son de Gonzalo. También hay que decir solo el PLD. La gente que dice que votaría por Gonzalo no es por Gonzalo. Es por el PLD. Pero esa es la encuesta de ahora, Yayo. Pero precisamente te la estoy mostrando. La Galo. No tiene nada que ver Pero espérate un momentito, Francis. Yo no intervení en tu tiempo. Déjame expresar a la gente para el contexto. Mira, yo le puedo asegurar a ustedes que no es verdad que hubo fraude. Y ahora lo que hay que hacer es investigar qué fue lo que pasó ahí adentro. Ahí adentro. Y a quién benefició ese desorden que hubo. Porque aquí yo le puedo asegurar algo y ya entremos muchachos. En los únicos beneficiados de eso los únicos beneficiados de eso ahora le cayó como anillo el de ellos fue la oposición. La oposición fue la única que se benefició de esto especialmente Leonel Fernández. Porque ahora su imagen sube. Sube su imagen. Ahora bien a la Junta Central Electoral necesariamente habrá que hacerle una intervención identificar dónde estuvo el fallo quiénes fueron los culpables y debe haber sanciones. Debe haber sanciones y yo creo que debe conformarse una Junta de Notables que acompañe a la Junta por tanto porque la credibilidad ahora está en juego. El plan de desacreditar a la Junta funcionó y ellos mismos los miembros de la Junta motivaron a que eso sucediera. Ahora bien hemos visto insultos hemos visto agresiones hemos visto de todo hemos visto la apuesta al caos colócame las otras fotos para que ustedes vean el listing diario fue hackeado ayer hackeado el listing diario mírenlo ahí amenazando chantajeando al presidente de la Junta Central Electoral ¿qué significa esto? que hay un grupo realmente detrás promoviendo el caos y estaban compartiendo imágenes de cosas quemadas de lío de tiroteo en el país entero con la idea de que la gente se tirara a la calle incluso vi gente llamando a la gente a tirarse a la calle a una amiga mía candidata vocal yo le llamé la atención amiga mía del PRM le dije mi amor así no se hace patria llamando a la gente a tirarse a la calle porque tú no vas a tener luego cómo contener a un pueblo enardecido en la calle y con relación a todo eso quiero decir ¿quién es el más perjudicado de todo esto? el pueblo dominicano que perdió mucho y el partido de la liberación dominicana fue el que más se perjudicó porque ese FAO se lo están colocando a ellos ¿verdad? ¿quién fue el más beneficiado? la oposición Leónel Fernández y Luis Abinader ¿quién el más perjudicado? el PLD fue el más perjudicado de eso ahora bien y aquí viene la parte mía ¿quién va a ser el más beneficiado de todo esto? y esto no le va a gustar a los amigos opositores ¿quién es el más beneficiado a futuro? el PLD usted dirá ¿cómo que el PLD es el más ¿verdad? el más perjudicado y el más beneficiado sí ahora es el más perjudicado porque eso fue un punto a favor de la oposición pero se va a implementar el voto con boletas y ahí entonces no habrá nada que decir y si el PLD mantiene la proyección que tenía para las municipales va a ganar la mayoría de los municipios pese a este golpe que ha recibido y entonces no habrá pataleo porque el PLD te dirá y te va a enrostrar en la cara mira que te gané con la boleta como tú querías que te ganaran porque ya ellos lo dijeron anteriormente ellos iban ellos iban a elecciones con cualquier método lo dijo el PLD y yo le puedo asegurar a ustedes que según la proyección de ayer según las proyecciones que habían ayer el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios y la mayoría de los regidores que ese fuera mi deseo yo no sé ahora esa era la realidad de lo que se estaba viendo y ustedes verán que el PLD anota en la fecha muchachos anota en la fecha si gana las elecciones por ejemplo con la boleta manual le va a enrostrar a la oposición mira que te gané como tú querías que te ganara pero lo mismo haría la oposición pero entonces hay que llevar la gente a votar y hay que ganar las elecciones así que con relación a todo esto veremos lo que pasa naturalmente la Junta Central Electoral tendrá que dar una respuesta a lo que sucedió habrá que perseguirse a los involucrados en todo esto y tendrá que haber sanciones pero las elecciones se van a volver a montar en una fecha futura en una fecha futura y la gente volverá a votar por el candidato que prefiere y la democracia no estará en juego no estará en riesgo porque la gente va a tener el derecho de elegir el que quiera muy bien muchísimas gracias Gerjan La Antigua vamos a ver